Nos vamos al escenario, se viene el debut de La Pasión Muy bien, muy bien, no se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada Vamos a recargar la música 100% conmigo, esta es la pasión y lo hacemos de esta manera Vamos a recargar la música 100% conmigo, esta es la pasión y lo hacemos de esta manera Vamos a recargar la música 100% conmigo, esta es la pasión y lo hacemos de esta manera Vamos a recargar la música 100% conmigo, esta es la pasión y lo hacemos de esta manera Vamos a recargar la música 100% conmigo, esta es la pasión y lo hacemos de esta manera Vamos a recargar la música 100% conmigo, esta es la pasión y lo hacemos de esta manera Vamos a recargar la música 100% conmigo, esta es la pasión y lo hacemos de esta manera Vamos a recargar la música personal Vamos a recargar la música 10% conmigo, esta es la pasión ¡No se escucha ya! ¡Los hijas del bolso! ¡Y los vayas! ¡Penganos! ¡Penganos! ¡Ay, tricolor! ¡Ay, tricolor! ¡Bueno, seguimos! ¡Esto es lo nuevo de la pasión! ¡Espero que te guste! ¡Espero que lo conozcas! ¡Esto es! ¡Muy bien! ¡Y te quiero con las balas! ¡Balas, balas, 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 balas! ¡Y si te acuerdo! ¡No! ¡Balas, balas, balas, balas! Viva una buena tu bien, si tú me casas conmumien, un tiempo que al dessa y en la vírra, t'escalante y buenaopila mi novel, pero no solamente ser una pata. Número Dio miser que regaladarte Yиюladarte al dynante Cuando Dios apoyé May that me hicieras que regaladarte Y el del Señor Yo me pido tu me vienes, me pido como el color de este corazón Yo me pido el amor, no me ganas de amor Pero yo me pido el amor, no me pido el amor que te pasaba Tú me exigas, sin desatar Yo me pido el amor, no me pido el amor, no me pido el amor Yo me pido el amor, no me pido el amor Yo me pido el amor, no me pido el amor Yo me pido el amor, no me pido el amor Yo me pido el amor, no me pido el amor Yo me pido el amor, no me pido el amor Yo me pido el amor, no me pido el amor ¡El ser! ¡Muy bien aplauso que acaban haciendo 100% de video! ¿Cómo está pasando? ¿Está pasando bien? ¿Estás inmediatamente? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ese y ahora! ¡Es un homenaje de ella! ¡Es un homenaje de más de ella! ¡Esto es un homenaje! ¡A la botella! ¡Dale! ¡A la botella! ¡Esto es un homenaje de ella! ¡Sabe la botella! Siempre me querés, no me le dirá Hay algo que quiero decir Y eso no me puede estar pasando a mí Las chicas que quiero ir a mí No me lo trajo, no me lo trajo Sáme la batalla Siempre me querés, no me le dirá Sáme la batalla Siempre me querés, no me le dirá Hay algo que quiero ir a mí No me lo trajo, no me lo trajo Sáme la batalla Siempre me querés, no me lo trajo Y eso no me lo trajo Sáme la batalla Siempre me querés, no me lo trajo Sáme la batalla Voy a beber, no me lo trajo No me lo trajo, no me lo trajo Sáme la batalla Voy a beber, no me lo trajo No me lo trajo, no me lo trajo Sáme la batalla No me lo trajo, no me lo trajo Sáme la batalla No me lo trajo, no me lo trajo Fuertes aplausos Fuertes aplausos Bueno, estamos dando 100% mío, ¿qué? ¿Cómo está pasando? ¿Está pasando bien? ¿Está pasando bien? Bueno, seguimos con el show de la pasión Esto es lo nuevo Espero que lo enojes Espero que te guste Que todo esté así Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy los caprichos Ya las unjo tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy los caprichos Ya las unjo Hoy los caprichos ¡Gracias! 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 Así va a ser de nueva de la pasión, gran señor. Seguimos Seguimos con el show En vivo Este rojo de cojones Ahora sí que hay un plenero por acá Hay plenero por acá Y en la ley que nos va Así que dale Si lo conocéis, cantadlo Esto es Bienvenido ¡Vamos! 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 Así va a Este clásico Bueno, seguimos Seguimos Siguiendo el final Bueno, llegando al final, agradeciendo a la gente de Guayote, gracias Chávez. Bueno, esto es un éxito de plástico. Así que Chávez nos está bien, así que la vamos a ver arriba. ¡Dale, cuando quiera! ¡Dale! 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 ¡Dale, cuando quiera! ¡Dale, cuando quiera! ¡Puedoえる país hermano! ¡Puedo dipartirQue bueno! ¡Siii, sii, sii, si barba no baño! ¡Siii, sii, si! Ohh... ¡Si, sii, si barba no baño! ¡Oh! 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 Fuerte, 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 fuerte adelante La pasión de Gustavo Coyote